Una, pero toda la tiene llena. Esos trajes de chino. Nora. Nora. Yo, yo. Yo pienso, mi amor, que se quede eso porque eso es de China y puede dar vuelta. Otra vez, no, se va en el otro viaje, mi amor. Si no, sin plazo se va a quedar, don Juan. Sí. Oye, yo creo que hay que llevar el polletón, ¿sí? Ah, sí, es, don Juan. Ya, ya, mira. Ajá. Hay que llevar la estufa, hay que llevar bastantes con esto ahí. Sí, es, al otro viaje. Nora. Ahí se cae, ¿no? Se cayó el polletón, ya era de un pescado. Ay, mira. ¿Qué es lo que está? ¿No lo pesa, no? No tiene, aquí lo pesa. No, mira. No pesa. No pesa. No pesa. No, ¿qué es eso? Ah. Saber que el cabipo no pesa, Dios, que le hice. Ahí. Tantas cosas, ¿no? aquí estamos tristes porque donde quiera estamos así porque no tenemos donde un terreno propio es dura estar así porque estar esquilando cuidando las casas así es dura la cosa porque cuando uno le dicen bueno se puede ir de aquí porque una gran tristeza tiene uno porque no es propio de uno se encariña uno en el lugar no? si se encariña uno en el lugar que donde estés porque ya va para cuatro años que estoy viviendo aquí yo me siento triste pensando por mi tortillería todo eso uno se costuma a trabajar ahora primero Dios que Dios me va a bendecir más de la mente que voy a hacer a ver que me toca el corazón de seguir vendiendo así es pero ahí va a ver que ya le va a ir bien doña Sandra sí Dios primero allá Dios tiene fe uno Dios lo va a bendecir donde uno puede estar Dios está ahí en su hogar de uno Dios lo va a bendecir más fíjense que hoy fuimos a ver un terrenito para que ustedes pues Don Bayro venga dice que fuimos a ver un terrenito que venden allá bueno a mí me gustó bien bonito porque está así bien chulo pues como tierra negra pero no está así en la pura orilla de una calle como para poner negocio no y ya hemos buscado por todas partes no hay nadie vende en una orilla de calle y por ahí había un Don que me dijo le vendo aquí mejoría de calle cuánto quiere le dije miren cómo es la cosa media tarea doscientos mil arranqué el carro mejor me fui entonces eres persona que no quieren vender y dicen eso por tal de de repente hay alguien que le diga bueno está bueno eso lo agarro pues suerte para el vendedor verdad pero estamos hablando que tendría que ser alguien que tenga mucho dinero así es cierto porque imagínense media tarea doscientos mil solo porque está en la pura principal está muy caro y pues fuimos a ver allá del muchacho él es el que el que vende mire de hecho él lo vende porque tiene necesidad también incluso ahorita me dijo llévenme que sea algo me da ahí para que lo ayude y pues yo le dije vamos porque según yo también que solo ustedes iban a estar pero hay que miro que hay bastantes pues nos alegra porque más rápido así es ajá pero ya le digo está no está en la orilla de la calle está como a cinco minutos de ahí para el centro del jabalí está cerquita pero pero está no está en la orilla ahí se les baja pero uno tiene es propio de uno ya uno mira que que salir a vender algo y uno va viendo que se puede hacer y uno ya tiene el propio terreno ahí va porque uno estar ahí donde quiera es triste lamentablemente porque uno no tiene aunque sea un pedacito con lámigo pero uno ya está en su pedacito ahí de propio uno lo hace por los hijos va dice que hay otra cosa ahorita que que veníamos como el bueno el asunto está así que el muchacho este vive con su esposa y el papá fue el que le heredó a la hija de a la esposa de él a la hija que es la mujer de él y ellos como tienen necesidad que tienen mala a su niña decidieron vender media tarea y pues está bien grande yo he dado cuenta que ahí caben dos casas de sogaditas estábamos viendo que hasta quedan como de 15 por 15 los pedazos con calle y todo está grande pero mientras estábamos de donde grabamos porque grabamos unos videos para que las personas no vean donde es y le llamas diciéndole que como yo dije ahí que era para llevar unas dos familias a vivir pues ya el el suegro de él dice que dijo yo pensé que era para el que lo vino a ver que era para mí pero ya van a venir más gente como que como que yo entender va que entre más patojos más niños como que va a haber más problemas cerca de los que están vendiendo entonces me decía él que más al fondo está chulito a mí me gustó el terreno entonces decía que mejor ahí donde grabamos que mejor no que un poquitito más adelantito de tal manera yo digo está bueno y no está muy caro porque el muchacho este está vendiéndolo en 25 mil quetzales la media tarea y 25 mil pues está un poco al alcance del bolsillo si las personas quisieran apoyarles a ustedes bueno de hecho quiero agradecer a don José y a a señor Lucía que ellos están bien interesados en comprar un pedazo un poco más grande como para poder poner unas dos o tres o cuatro familias ahí de las familias que no tengan donde vivir y pues ahorita nosotros les compartimos ahí los videos anteriores para que ellos lo vean y pues esperamos en Dios como dijimos ya tenemos ocho mil quetzales y si alguien más se uniera y completáramos pues yo estaba pensando con Mari de que por lo menos aunque no está céntrico en un lugar donde puedan poner un negocio pero por lo menos ya pueden hacer su propia casa así es para mí es una gran bendición porque de no tener donde vivir y ya poder tener donde pues es una gran bendición pues como yo platicaba con mi esposa también que que buscaba como usted dice va y no hay lugar excéntrico así como se puede buscar hay pero muy caros pero para mí que le dijo yo que mejor donde Dios nos va a poner hay que decir gracias porque si no aprovechamos ahorita quizás ya no se va a poder digo yo y pues gracias a las personas también que nos están apoyando y yo le doy gracias a Dios en todo porque en todo momento estoy muy contento muy feliz pero algo de tristeza irme de aquí porque casi con cuatro años pero a la vez feliz porque yo sé que me voy a un lugar que está más tranquilo pienso yo porque aquí estamos aquí por lo momento lo principal estaba tranquilo pero así son cositas que ya se ha salido al control pero le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando porque cuando Dios hace algo lo hace bien y cuando Dios habla a tiempo y fuera de tiempo va porque así es la cosa va porque y a veces cuando Dios le habla a uno así pues hay que ver porque si después uno espera uno se lamenta pues le digo a mi esposa hay que aceptar lo que venga y darle gracias a Dios en todo y que sea lo que Dios nos ponga en nuestro camino y siempre bendiciones a las personas que nos van a ver van a ver siempre en los videos y les agradecemos de todo corazón siempre y yo me siento feliz con mi familia con mi esposa le estamos echando ganas a la vida porque yo también me esfuerzo bastante ya yo me siento un poquito capaz ya yo me esfuerzo un poco en vender mi ropa que estoy vendiendo y yo le doy gracias a Dios en todo tiempo porque así tiene que ser y gracias las bendiciones a todos los que nos van a ver así que doña Sandra lo bueno de todo es que don Bayron pues ya va a tener aquí opción de salir a vender y pues va a andar visitando nuevos hogares donde yo sé que lo que es la venta de ropa se vende quien no quiere comprar ropa entonces pues van a tener un lugar propio pero por el momento van a ir a cuidar una casa porque porque no hay donde ellos llevárselos directamente decir uno los vamos a llevar a establecer a su propia casa no hay donde entonces van a estar cuidando una casa y ahí vamos a instalarles la galerita para que pueda seguir vendiendo tortillas doña Sandra o yo no sé que es lo que ella piensa hacer y pues vamos a seguir echándole a la alcancía o a dinero si alguien quiere seguir ahí apoyando o no sé a lo mejor la compra se haga de la noche a la mañana yo no sé a los planes de Dios para las vidas de ellos y de ser así pues mientras pensándolo así que se esté construyendo una casita para ellos pues ellos van a tener un lugar donde estar o sea que no hay tanta prisa de decir corramos porque ya nos va a caer el invierno encima ellos van a un lugar seguro a cuidar pero con la opción de ir paso a paso despacio para poder un día que ellos tengan su propia casa así que no se sienta triste siéntase alegre porque como lo acaba de decir usted si Dios permite que pasen las cosas porque a lo mejor Dios tiene algo mejor para uno pero uno no quiere salir de donde está eso está como el el pueblo de Israel preferían estar en la esclavitud y no salir de ahí para ir a la tierra prometida pero bueno son cosas que de la vida que se pasan uno se acostumbra en el lugar donde uno más donde sus hijos han crecido y si le pregunta a uno de estos niños va triste porque ellos ya se hallaron aquí va Ariel no es Ariel ven para acá Ariel mira hasta cortador de caña es para que no se pegue con la colombiana de la espinilla él me estaba diciendo que se va triste de aquí vas triste porque ya son cuatro años y ya te hallaste aquí ahora vas a extrañar esto vas a extrañar ver a tu mamá vendiendo en la orilla de la calle te va a quedar lejos ir allá a la comunidad donde ibas a ofrecer la tortilla pero primeramente Dios yo sé que las personas lo van a hacer por ahí si quieren decirle algo a las personas nene hazlo porque vamos de aquí les agradezco mucho los que me han ayudado yo estoy muy triste porque los van a ir aquí eran cuatro años que vivimos aquí le voy a extrañar le voy a extrañar le voy a extrañar le voy a extrañar muchas gracias por todos los que han ayudado y por el terreno que los van a comprar muchas gracias si nene se dan cuenta esto no es juego no es dramatización no es nada parecido esto es la vida real de todos los casos que grabamos así que nene nito para acá este yo de todo corazón les pido ahí que que pues apoyemos a doña Sandra ya la conocen doña Sandra es muy trabajadora es una mujer que anda así bien para arriba y para abajo y los niños son los que sufren el cambio de un lugar a otro y pues esperamos en Dios verdad que las personas que les van a dar donde ellos van a estar ahorita temporalmente pues los comprendan y te van a te vas a hallar ahí vas a ver te vas a hallar vas a estar bien y un día no sabemos cuándo van a tener su propia casa solo creerlo y dale gracias a Dios porque ahí está tu papá está tu mamá y están alentados ya entonces saluditos a todos amigos ahí sí que ánimo nene y a seguirle echando ganas así que nos vamos niña Sandra se van todos van tristes yo me voy triste no me acostumbré a meterme allá miren a grabar con ellos pero así es la vida verdad cuando no hay algo propio no hay nada seguro pero con el apoyo de todos ustedes yo pienso que ellos van a llegar a tener su propia casa y un día pues van a estar establecidos en lo que es de ellos así que nos vamos entonces vamos a ir a dejar el primer viaje